Vamos a ordenar un canapé, que es el clásico arcón que tenemos debajo de la cama. Aquí vemos uno, tiene un montón de variedades, de cosas variadas, ropa, zapatos, cosas de verano, una miscelánea. Vamos a medir y escoger unas cajas que se adapten bien y una vez tengamos las cajas vamos a crear las categorías. Fiesta extrema, verano, ropa, bebé, bueno, cada uno dependiendo de lo que tenga. Una vez ya hayamos creado esta selección vamos a colocar las cajas. Aquí podéis ver cómo queda la mitad del proyecto hecho. Es importante que las cajas no queden súper apretadas en el canapé para no estropear los amortiguadores que hacen que suba la tapa. Nos quedará un hueco estrecho y alargado que podemos aprovechar para meter el árbol de navidad, un calefactor o cosas de las que tengamos una sola unidad. Espero que este vídeo os haya gustado y os ayude. Si ha sido así, darle un me gusta y suscribiros al canal.